Jesús habla en el libro de tres lecciones que da el Espíritu Santo Una, para poder tener, da todo a todos Otra, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es Y la tercera, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino Brevemente, para poder tener, da todo a todos El concepto de tener para el mundo espiritual es totalmente distinto al que tenemos en el mundo de las formas Aquí, cuando damos algo, nos estamos quedando sin eso Quedamos, eso es lo que creemos Jesús dice, no, como el otro eres tú, en otro cuerpo Cada vez que le entregues algo al otro, te lo estás dando a ti mismo Así que dale todo, porque así no habría pensamiento de escasez en tu mente Y aquí Jesús no está hablando de cosas materiales Bueno, segundo, para tener paz, enseña paz Para así aprender lo que es Todos los pensamientos que tenemos durante el día Acerca de nosotros, determina para nosotros quienes somos Y eso es lo que le vamos a mostrar a los demás Eso es lo que le enseñamos a los demás Vivimos pensando en que queremos paz, ¿cierto? Y estamos esperando que los demás nos entreguen esa paz Solo los pensamientos de paz en tu mente van a transmitir paz al mundo Y el mundo te va a devolver eso Así que, para tener esa paz, enséñala Busca en ti esa paz y esa quietud Y muéstrasela al mundo Eso es lo que te dará por reflejo Tercero, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino Significa que hay otra voz en nuestra mente Que está persuadiéndonos En contra de lo que es el reino de los cielos Y el reino de los cielos es un estado mental De paz y de quietud Lo que nos dice Jesús Aquí es el Espíritu Santo todo el tiempo Está diciéndote Mantente alerta Para que puedas escuchar la voz del ego Cuando aparece con sus pensamientos de miedo y ataque Y ve siempre en favor del reino Que es la paz y la quietud Todo lo opuesto